Buenas tardes, queridos compañeros y maestros que están viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre el personaje de Marie-François Javier Pichat, que nació en el año 1701 y murió en el año 1802. Fue este personaje histórico sobre la teoría celular. Fue un fisiológico anatomista francés, creador del método anatomoclínico para el diagnóstico de enfermedades en el siglo XVI. Otra aportación que hizo este personaje fue la tabla D21 de Wichat, que aportó mucho sobre la teoría celular para clasificar a las células en ese tiempo, que nada más se conocían 21, que unos pequeños ejemplos pueden decir, es celular, nerviosos de la vida animal, nerviosos de la vida, óseo, venoso y exhalante. Muchas gracias y gracias por ver este video.